Comenzamos. Primer concurso de trovadores Aguascalientes. Una nueva generación que está surgiendo y que le da un parteaguas a otras personas para que conozcan también esto que viene siendo la trova. Y se hace una muy buena oportunidad para que los nuevos talentos le enseñen lo que es realmente la trova a toda la gente, a toda la ciudad de Aguascalientes. A mí se me hace una buena oportunidad para la nueva generación de chavos que están empezando a echarle ganas con esto de la música. Creo que hay muy buenos talentos en Aguascalientes y es hora de podernos aprovechar. Y pues bueno, es un foro que muchos cuando empezamos hubiéramos querido tener. Yo creo que es una gran oportunidad de conocer a esta gente que sigue con guitarra en mano, que sigue cantando, haciendo rolas, haciendo rock urbano, roleros, compositores, trovadores. Que se les dé esta oportunidad o se denle a conocer a partir de un foro. Inscríbete ya en Guitar Shop. Centro Comercial Plaza Patria Local 13. Primer concurso de trovadores Aguascalientes. Centro Comercialistas. 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 Gracias.